¿Cuál es la naturaleza de los sujetos? Describir cómo son implica describir diferencias y si hay diferencias, y este es quizás el modelo de pensamiento más difícil de desarticular, el pensamiento conservador más difícil de desarticular y más pernicioso, se consideraba que si dos sujetos eran diferentes, uno era superior y otro inferior. Es decir que por un lado se naturaliza y por otro lado las diferencias se transforman en una jerarquía. Esa es quizás la estructura más profunda de los modelos de discriminación o de los modelos de jerarquización social más rígidos, más duros y más difíciles de desarticular porque las diferencias se portan en los cuerpos, están visibles y eso facilita que se piense que son cosas naturales. Por ejemplo, el color de piel es algo natural. Un hombre blanco y un hombre negro tienen diferencias en el color de piel. ¿Cuál es la diferencia entre aceptar estas distinciones y considerar que hay una jerarquía? Valorar esa diferencia. Valorar esa diferencia como algo en lo cual uno es superior y otro es inferior, pero sobre todo pensar como pensaba Aristóteles, que si uno es superior debe mandar y si uno es inferior debe obedecer. Es decir, hay una distinción natural de los cuerpos, una distinción que es visible, por lo cual no es escapable a la mirada. La mirada no solamente del superior hacia el inferior sino también del inferior hacia el superior, particularmente es lesivo y nos resulta chocante pensar en la naturalización de la esclavitud, cosa que encuentra su origen político en ese momento. Precisamente Aristóteles en la política dice, por naturaleza el amo es superior al estrago, el adulto al niño y el varón a la mujer. Por lo tanto, en la naturaleza de uno estaba mandar y en la de otro obedecer. Es decir, si un hombre blanco se encuentra con un hombre negro, leyendo su cuerpo, en esa diferencia de color encuentra la justificación para disponer como una herramienta de ese sujeto. Disponerla como una extensión de su voluntad. La esclavitud consiste en que el esclavo anula su voluntad sobre su propio movimiento y actúa de acuerdo con lo que la libertad del amo le indica como opción. Entonces, ese esclavo va a ser un esclavo que además va a reconocer como su primero amo. Cuando ve un hombre blanco, ve a alguien que le puede dar indicaciones y le puede dar órdenes. La naturalización de un sistema de poder tiene el efecto de que no hay ninguna carga moral ni ninguna responsabilidad política en establecer ese dominio. Y además, esto para el dominante y para quien es dominado no hay ninguna esperanza de emanciparse porque esa inferioridad presunta que justifica la obediencia y esa jerarquía está en la naturaleza del cuerpo. Esto mismo se explica en las relaciones de género. El varón es superior a la mujer, quiere decir que cuando un varón ve un cuerpo de una mujer, sabe que es un cuerpo del que puede disponer. Y cuando una mujer ve un varón, ve a alguien que tiene autoridad sobre ella y a quien debe de ser. La naturalización de esa jerarquía social. También tenía un elemento político y moral muy importante. Aristóteles decía, entre ellos no puede haber ni igualdad en el plano ético ni amistad en el plano jurídico. Es decir, un principio tan básico para nuestra manera de concebir la vida social, que no es el principio de igualdad en relación con el derecho, no hay igualdad posible donde no hay identidad de naturaleza. Entonces no hay igualdad posible, ética, y por lo tanto estos sujetos diversos no tienen capacidad para la autonomía moral y no hay amistad política. Es decir, esos sujetos al no ser iguales no pueden establecer vínculos que organizen una comunidad. Todos los ciudadanos eran unos poquitos sujetos. Y eran unos poquitos sujetos por virtud de esta distinción que hace Aristóteles. Los esclavos no podían participar en la vida política porque tenían que trabajar haciendo lo que el amo les indicaba. Para poder tener esa participación política había que tener tiempo de ocio personal y por lo tanto ese tiempo de contemplación, de reflexión, era porque no había que hacer aquellos trabajos que los esclavos estaban designados para hacer. Había que tener una madurez racional, por lo que los niños por supuesto no iban a participar. Había que ser adultos y también había que tener riquezas personales, había que tener propiedad. Y propiedad, esto es interesante verlo también como una relación vinculada a las relaciones de género, el sentido patrimonial de propiedad era la propiedad que el patriarca cabeza de familia tenía sobre su mujer, sus hijos, sus esclavos y su hacienda. Esta era la definición de familia. La familia viene de fábula, que quiere decir esclava. Esa palabra significaba la propiedad del patriarca, patrimonialmente, su mujer, sus hijos, sus esclavos y su hacienda. Todo eso le pertenecía. La idea patriarcal de que a un varón le pertenece a una mujer o le pertenece a sus hijos patrimonialmente es una expectativa que muchas veces justifica que cuando se quiere enajenar ese bien porque ella se quiere ir o porque no le satisface el vínculo, la reacción sea violenta, es la reacción frente a una enajenación de un bien, a un robo. Entonces, esa impronta de propiedad sobre la mujer y los hijos es algo que creo que tiene todavía en el presente algunos residuos que después conversaremos acerca de su toxicidad. La cuestión es que en la antigüedad, entonces, las relaciones políticas estaban congeladas por un pequeño conjunto de sujetos privilegiados a los que se llamaba Andros. Andros era el varón poderoso capaz de ciudadanía en Grecia. De ahí viene la palabra androcentrismo. Lo que preocupa, desde la mirada feminista en el derecho, es no solamente el machismo o el sexismo, preocupa el androcentrismo. Y esto significa una mirada de poder compleja que involucra no solo la cuestión de género, sino la cuestión de clase, la cuestión de etnia, la cuestión de edad, que todos esos aspectos hacen que ciertos sujetos se constituyan en sujetos hegemónicos. Es decir, si yo tengo esas tres relaciones, amo-esclavo, adulto-niño, varón-mujer, existe la posibilidad de que alguien tenga las tres relaciones dominantes, que sea la vez amo, es decir, blanco y propietario, que sea varón y que sea adulto. Entonces, este sujeto, precisamente, va a ser el único sujeto capaz de ciudadanía. Bueno, esa naturalización de los lugares sociales dura muchos siglos, más de dos mil años, y se rompe con la Revolución Francesa, se rompe con el contractualismo, se rompe con la idea de que, en realidad, los sujetos no nacen con unas características naturales que los hace poseedores de la capacidad de mando y obediencia. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa comienza diciendo que todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos. Cuando se hace la Declaración del 48 de Naciones Unidas, también habla de todos los ciudadanos en universal. Sin embargo, luego hubo que hacer una convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, aclarando que las mujeres también tienen derechos. Hubo que hacer una convención por los derechos del niño, aclarando que los niños también tienen derechos. Una convención por los discapacitados, una convención ahora por los adultos mayores. Es decir, que comienza a tener que recordarse que ciertos sujetos también deben incluirse dentro de ese universal de lo humano. Pero si éramos ya humanos, ¿qué pasó con esa universalización de los derechos? En 1993, en Viena, en un Congreso de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, por primera vez Naciones Unidas declaró que los derechos de las mujeres son derechos humanos. 1993. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que esa Declaración Universal cuando decía hombres decía solo varones? La incertidumbre sobre la inclusión, sobre todo en el lenguaje del derecho, tiene consecuencias tremendas, porque quedar dentro o fuera de la protección del derecho depende de la inclusión o no de las mujeres en ese término. Y los varones siempre saben cuándo están incluidos, porque dicen todos los hombres y ellos saben que están incluidos, y no dirían todas las mujeres. En cambio, las mujeres nunca sabemos por gramática si estamos incluidas o no. Es algo pragmático que aprendemos usando el lenguaje y fracasando en el uso del lenguaje. ¿Cuándo el lenguaje es inclusivo y cuándo no? El problema de la gente era, si las mujeres, aunque solo ellas vayan a ejercer un derecho, igual ese derecho se podía considerar universal, es decir, humano, para la humanidad en general. Los varones no suscitaban esa duda. Cualquier derecho de un varón era un derecho humano y quienes conciliaron esos derechos en el contrato social fueron varones y solo fueron varones hegemónicos. Porque la teoría contractualista, nuestros filósofos modernos, Locke, Hobbes, Rousseau, lo que consideraban era que para acordar el contrato social tienen que tener ciertas capacidades racionales, en particular racionalidad, abstracción, universalidad y objetividad. Esas cualidades las tenían los varones, no las mujeres. Según Aristóteles, porque éramos blandas, esponjosas y húmedas, mientras que los hombres eran secos, densos y cálidos. Y esto, como todo el mundo comprende, significa que ellos son capaces de racionalidad y abstracción y nosotras no. Kant, a pesar de haber elaborado una lógica, perdón, una ética universalista y formal en la modernidad, que es su idea del imperativo categórico, una formulación para ver si mi acción es moral o no, que es someterla a un test, un test que me dice, sería deseable que se universalizara esa acción. Ahora, para ver si es deseable que se universalice una acción, tengo que tener capacidad de universalización. Kant dice que las virtudes de varones y mujeres son diferentes. Los varones tienen la virtud de racionalidad, universalización, abstracción, objetividad, y las mujeres somos pulcras, tenemos una charla cordial, somos afectivas. No son precisamente virtudes que enaltecen al género humano, son virtudes que para la convivencia pueden resultar convenientes, pero explica, carecen de racionalidad, abstracción, universalidad y objetividad. ¿Esto qué significa? Significa que en la modernidad surge un sujeto que aparece como ciudadano, por una ciudadanía universal, que ese sujeto va a ser considerado capaz de evaluar derechos universales, pero que hay otros sujetos, todas las mujeres por su condición de mujeres, pero muchos otros, en particular, los afrodescendientes y los indígenas, porque tenían un pensamiento supuestamente mítico, metafórico, entonces no entraban dentro de esta categoría de universalización y abstracción. Los niños porque no eran maduros, y los no propietarios sencillamente porque no tenían propiedad, entonces ¿qué es lo que iban a contratar o pactar? La idea del contrato era sobre todo el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. Los ciudadanos, los que van a tomar las decisiones, son solo los sujetos hegemónicos. Los sujetos que van a quedar en la Revolución Francesa como capaces del contrato social, son sujetos blancos porque afrodescendientes e indígenas quedan afuera, son adultos porque los niños quedan afuera, son varones porque las mujeres quedan afuera, y son propietarios, son ricos porque los pobres quedan afuera. Es decir, me quedé con el mismo tipo de subjetividad hegemónica, limitada, androcéntrica, que había en la antigüedad y en el medioevo, no cambié el sujeto, cambié el contexto, un contexto republicano donde entonces lo que iba a ocurrir es que ya la situación de poder no era natural y por lo tanto no era hereditaria, no era herencia de sangre, no era herencia divina, sino que en una comunidad de personas que se reconocen derechos y de hecho se elegía a alguien para que controle el cumplimiento del contrato, o sea, era lo deseable del contrato social. ¿Qué pasaba con las mujeres entonces en esta nueva sociedad de la Revolución Francesa? Allí es donde surge el feminismo. Por eso quería llegar con este repaso por el androcentrismo del sujeto político a la reacción del movimiento de las mujeres en ese momento, que había peleado en la Revolución Francesa activamente, y se encuentra con que los revolucionarios al momento de establecer las asambleas revolucionarias pusieron una norma que no podían entrar mujeres. Las mujeres no podían participar de la asamblea. Era tan fuerte esa exclusión que incluso tuvo influencia en nuestras revoluciones de la independencia. La Revolución de 1810, como todos saben, era una revolución inspirada en los ideales de la Revolución Francesa. En 1811, el Cabildo de Río de la Plata resuelve que no van a poder ingresar al Cabildo, no van a ser considerados vecinos, ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos, ni las mujeres. Y que para ser vecino del Cabildo había que tener casas fundadas. Es decir, volvemos al modelo para nuestra naciente república de un sujeto androcéntrico como sujeto del derecho a la ciudadanía, pero tomé como el sujeto que en esas asambleas va a dictar cuáles van a ser los derechos y deberes para todo el resto de los ciudadanos. Quiere decir que algunos ciudadanos van a ser autónomos y van a participar en ese consenso que construye derechos y otros ciudadanos van a ser tutelados por ellos y van a ser objetos de la legislación, pero no sujetos de ese diálogo. Gracias.